En el avance del capítulo de la herencia vemos que Sara entra en problemas cuando no la reconocen como apropiada para el cargo, lo que quiere decir que todo va mal en ese trabajo de gerente financiera. Mientras que vemos que con Julieta las cosas hasta ahora están comenzando y el drama no van a dejar a Sara completar nada de lo que ella pretende hacer. Pues bien, ¿qué creen ustedes que va a pasar entre Sara y Julieta? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.